Esto se arrima a un delito del Código del Sistema Penal, donde claramente indica que ningún ciudadano puede ultrajar, manchar los símbolos patrios. El presidente de la Brigada Departamental pide que se llegue con los responsables de destrozar una ofrenda floral que fue entregada el 24 de septiembre por parte de una institución pública. Asegura que es un delito el no respetar un símbolo patrio. Fue entregado por una institución pública para que en estos 209 años se pueda realzar, pero además de eso ofrendar el cariño, el amor y el respeto a nuestro departamento. No puede ser que haya todavía funcionarios públicos que no sepan distinguir una acción totalmente de honrar honores a una acción política.